Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a trabajar sobre la elasticidad renta. Y nos dice, si saben que la elasticidad renta de un producto son 10 y que a una renta de 1000 euros se demandan 10 unidades, ¿qué ocurriría? Primero, apartado A, se aumenta 200 euros, o apartado B, si disminuye 100. Bueno, pues, la fórmula, ya está que está aquí, el apartado A, bueno, pues, ¿qué tendría que poner? Nr igual, perdón, Nr, no, 10, o no, 10 es igual a qué? Al incremento de X, que es lo que tenemos que calcular, partido de 200 por 1000, partido de 10, ¿no? Entonces, estos ceros se me marcharían y tendría que el aumento de unidades sería igual a 10, ¿no? O sea, si aumento, si me aumenta la renta 200 euros, yo pasaría de consumir 10 a consumir 4, que pasaría de consumir 10 a 20, aumento 10, en vez de consumir 10, consumiría 20. La aumenta y la venta. La venta, 2 por 10, 20, vale, bien, bien, vale, gracias. 2 por 10, 20, vale. Pero ¿por qué no haces tú los ceros? ¿Eh? Bueno, porque 2 ceros, 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 vale, vale, vale. Venga, muy bien, gracias. Entonces, pasaría de consumir 10 a consumir 30, ¿vale? ¿Vémoslo bien? ¿Alguna duda? Apartado B. Bueno, pues yo tengo que 10 es igual al incremento que yo no tengo que calcular, ¿y ahora qué pasa? Comunidad de disinución, poco menos 100, por 1000 y partido de 10. Entonces, estos 3 y estos 3 se van, y aquí sí que ahora la variación sería una disminución, un decremento de 10 unidades, o sea, no consumiría nada. Bueno, ahí el círculo, o sea, el incremento de que sería... Sí, decremento. No es igual en la forma. ¿Eh? Bueno, como el resalto no veía nada, como lo disminución, porque sería de 10 unidades, menos 10, ¿vale? ¿Alguna o abajo? ¿Perdón? ¿Alguna o abajo? Sí, decremento, no es disminución. Vale. Pero decremento, no es igual a menos 10, igual a 10. No, hombre, decremento, no es igual a menos 10. Y disminuye 10, igual, si me pones disminuye 10, me vale. ¿Esto qué sería? Si ahora no consumimos, ¿vale? Había una disminución de 10 unidades, o se reduciría en 10 unidades, con lo que consumiría nada. Vale, pues, o sea, sería un producto que a una renta de 900 euros no consumiría nada. Vale. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Venga.